¡Carnel y Dios! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sao, Zelda y pues bueno, les da la bienvenida a una review más de un mod para la versión 0.9.5 de Minecraft. En esta ocasión le vamos a hacer review al mod del Too Much Tools, ¿ok? O por su traducción en súper español, más armas, ¿ok? Más herramientas, perdón, armas, no, que imbécil, más herramientas, ¿ok? Lo que te agrega este mod es sencillo, son simplemente nuevos ítems de herramientas, pues, nuevas herramientas más bien de esmeralda y de Redstone, ¿ok? Pero bueno, vámonos por partes. ¿Qué Block Launcher estoy usando? Es la versión Pro 1.7.8 que te dejo aquí abajo en la descripción por si te interesa. También te dejo el NAID, la última versión obviamente, creo que es la 17, también está aquí abajo en la descripción por si, pues, por si quisieras, ¿no? Instalar este complemento y pues bueno, ya saben, el link de la descripción está también el modo, ¿ok? Que es el link del forum directamente, bueno, lo único que tienen que hacer para descargarlo es irse a ese link donde dice forum o descarga y pues le tienen que ver donde dice spoiler, ¿ok? De cualquier forma ahí ya les puse un recuadro rojo donde dice spoiler para que les puedan salir los tres links de descarga que están en azul que es uno el de los tools de esmeralda, otros que son los tools de Redstone y la textura, ¿ok? Son tres cosas que se van a tener que descargar una vez que tengan instalada la textura y los mods ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues sencillo, carnes, se van al Minecraft y como pueden ver en la página 4 del Too Many Items o del Ney les va a aparecer las herramientas que agrega, simplemente hasta el momento son tres de cada una, ¿ok? Que se vendría siendo el pico, hacha y pala de esmeralda y de redstone yo creo que van a próximamente agregar la espada, aunque no estoy muy seguro si la agreguen y el asado, de cualquier forma, pues está bueno, carnes, porque pues le da un uso ahora sí a estas cosas, ¿no? Aquí tenemos, lo que necesitamos simplemente son siete redstones, siete de esmeraldas y doce palos para poder captar las diferentes herramientas, ¿no? Pues aquí, sencillo, está la esmeralda la hacha de esmeralda, perdón, el pico de esmeralda, la shovel, la pala de esmeralda y de igual forma, carnes, está también la hacha de redstone, el pico de redstone y la pala de redstone, ¿ok? Entonces, bueno, así de sencillo, no es muy complicado de usar este mod nada más les pongo aquí la prueba de que sí tienen uso, ¿ok? sí tienen un desgaste, o sea que no son infinitas, cosa que siempre me encantan todos los mods y es sencillo, carnes, simplemente es para que le puedan dar un uso bien a la redstone y a la esmeralda que realmente no nos sirven para absolutamente nada entonces, ya saben, es un mod muy, muy fácil de usar, lo único que agrega son herramientas entonces, pues nada, carnes, ya saben, si les gustó este video les encargo su like si son nuevos, suscríbanse y ayudanme a compartir en el canal con sus demás conocidos como pueden ver, ya estoy muchísimo mejor de la garganta por ese motivo, es que no había grabado video para el día de hoy, que es martes ok, para el día de hoy, se supone que de haber subido GTA, carnes, no lo pude grabar el día de ayer porque a pesar de que, más bien además de que estaba muy, muy jodido de la garganta se pudieron haber dado cuenta, este, no, estaba muy, muy, muchísimo, muy cansado ya eran como las 12 en la mañana y nada más me acosté hace un ratito en mi cama y dije ahorita voy a grabar y pum, me morí suele pasar, carnes, suele pasar, estaba muy cansado, medio enfermo entonces, bueno, ya estamos muchísimo mejor ahora sí, mañana, sin falta, carnes, se viene Minecraft, ok Minecraft El Camino es el Dragón, ya saben, jueves GTA, viernes El Camino es el Dragón y así nos vamos, ok, hasta llegar al domingo de juego clásico que esperemos que sea mega mal entonces, pues nada, y ahora sí que, ahora sí ya me despido cualquier duda que tengan aquí abajo está en la descripción ya saben, aquí abajo en la caja de comentarios pueden dejar este ojo, ahora sí que un comentario con su duda, alguna aclaración, algún mod que quieran que yo le haga review, yo que sé, no, cualquier cosa ahora sí, no les quitamos el tiempo y nos estamos viendo próximamente pasen un excelente día, muy buena vibra bye